¿Quién escribió la Biblia? Existe un amplio debate entre los eruditos bíblicos sobre quién escribió la Biblia, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que fue obra de muchos autores a lo largo de una larga extensión de tiempo. Estos textos fueron finalmente estudiados, validándose unos y rechazándose otros, hasta conformar las versiones de la Biblia que conocemos hoy. Los textos validados u oficiales son habitualmente llamados canónicos, mientras que los rechazados reciben el nombre de apócrifos. En torno a la Biblia existe una terminología que induce a la confusión, que resulta conveniente aclarar. El término Biblia hebrea es utilizado para referirse a los libros bíblicos, escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos. Dentro de esta Biblia hebrea está el Tanakh, que son los 24 libros sagrados del judaísmo. El Tanakh coincide muy estrechamente con el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia cristiana. Luego el cristianismo produjo también el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento se refiere al ministerio, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y a eventos del cristianismo durante el primer siglo de la Era Común. Pero quienes escribieron los textos bíblicos, llámense Biblia hebrea, Tanakh, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento cristiano. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Autoría humana o divina Los rabinos de Babilonia sostenían que la Torá, la parte del Tanakh, también llamada ley, que es el fundamento del judaísmo, fue escrita por Dios, en el cielo y recibida en la tierra por Moisés. Posteriormente, este criterio empezó a cambiar, aceptándose que los textos bíblicos fueron inspirados por Dios, pero no necesariamente escritos por él. A partir del siglo XX, la mayoría de los teólogos ya habían abandonado la idea del dictado divino, asignando la autoría a seres humanos. Incluso actualmente se acepta que textos asociados a un autor específico, como el libro de Isaías, fueron obra de varios escritores. Igualmente se admite que la segunda epístola de Pablo a los Corintios, fueron en realidad dos diferentes cartas del apóstol, que posteriormente se juntaron en una sola. El Tanakh El Tanakh, a menudo llamado indistintamente Biblia hebrea, es el conjunto de escrituras que componen el texto bíblico utilizado por el judaísmo, y está formado por la Torá o la ley, los profetas y los escritos. La Torá, con frecuencia referida por su nombre griego de Pentateuco, o Cinco Rollos, por los académicos, es un conjunto de cinco libros formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y constituye la primera parte de todas las versiones del Antiguo Testamento cristiano. Hay que aclarar que dentro del cristianismo también hay diferentes versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se trata de católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos y otras denominaciones. La tradición rabínica estableció que los cinco libros de la Torá fueron escritos por Moisés, aunque hoy se acepta que tuvieron diferentes autores en el transcurso de varios siglos. A finales del siglo XIX se llegó al consenso de que Génesis, Éxodo, Levítico y Números fueron creados combinando textos de varios documentos independientes, creyéndose que sus versiones finales se establecieron hacia el siglo V a.C. Deuteronomio es tratado de manera diferente a los otros cuatro libros de la Torá. Se piensa que su proceso de formación ocupó cientos de años entre los siglos VIII y VI a.C., con la intervención de círculos proféticos, sacerdotes levíticos, dado el énfasis que ponen el papel de los levitas, círculos de sabiduría y escribas. Igualmente, se admite que Deuteronomio fue utilizado más tarde para conformar la introducción de la historia de Israel y para completar el Pentateuco. Antiguos profetas y últimos profetas La segunda parte del Tanakh es llamada profetas y se refiere a los antiguos profetas y a los últimos profetas. Según la tradición judía, el libro de Josué fue obra del patriarca Josué, sucesor de Moisés, y el profeta Samuel fue autor de los libros que llevan su nombre y del libro de los jueces. A partir de los años 1940, alcanzó cierto consenso la tesis de Martin Knott, de que Deuteronomio, Josué, jueces, Samuel y Reyes, tuvieron un solo autor que vivió en la época del cautiverio judío en Babilonia, entre los años 586 y 539 a.C. La idea de Knott, de una historia de autonomista, unificada, empezó a ser cuestionada en los años 1990. Los últimos profetas que refiere la Biblia hebrea son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. El profeta Jeremías vivió entre finales del siglo VII y comienzos del VI a.C. y se le asigna la autoría del libro que lleva su nombre y de los dos libros de reyes. Es posible que parte de estos textos hayan sido obra de Baruch, Ben Neriá, escriba, secretario y amigo cercano de Jeremías. El libro de Isaías lleva el nombre del profeta que vivió en el siglo VIII a.C., pero la obra, que recoge sus palabras transmitidas por tradición oral, se cree que fue escrita durante el cautiverio babilónico, por otro Isaías o quizá por varios autores. El libro de Ezequiel se autodefine como las palabras de Ezequiel Ben Bussi, un sacerdote que vivió exiliado en Babilonia entre los años 593 y 571 a.C. Sin embargo, se piensa que el texto en su concepción actual fue elaborado por un círculo erudito que veneraba al profeta Ezequiel en tiempos del segundo templo de Jerusalén. El libro de los profetas menores de la Biblia hebrea pasó por un proceso de edición terminado entre los años 538 y 532 a.C. durante el periodo persa. El Antiguo Testamento contiene 12 libros individuales referidos a los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Otro personaje bíblico, Daniel, es incluido entre los profetas mayores por el Antiguo Testamento, pero la Biblia hebrea no lo trata en profetas sino en escritos. Daniel vivió entre los siglos 7 y 6 a.C., pero existe consenso sobre que el libro que lleva su nombre fue escrito por un desconocido entre 400 y 500 años después. Escritos La tercera parte del Tanakh se titula Escritos e incluye el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Ruth, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastes, el libro de las Lamentaciones, el libro de Esther, el ya mencionado libro de Daniel, el libro de Esdras, Nehemias y el libro de Crónicas. Los Salmos individuales provienen de periodos muy diferentes y si bien muchos de ellos parecen identificarse con determinados autores, se piensa que fue producto de la necesidad de hallar una identificación coherente con la tradición. El consenso es que Job fue escrito por un autor desconocido con posterioridad al exilio en Babilonia, mientras que existen dudas sobre si los primeros nueve capítulos de Proverbios se reunieron antes o después del cautiverio. Los Proverbios restantes son posteriores y el libro alcanzó su forma actual hacia el siglo III a.C. El judaísmo rabínico atribuyó la autoría del libro de Ruth a Samuel, pero esto no es coherente con varios pasajes del texto. Se ha postulado que fue escrito entre los siglos VI y IV a.C. por una mujer anónima o por un hombre preocupado por los problemas femeninos. El cantar de los cantares ha sido atribuido tradicionalmente a Salomón, pero los eruditos modernos afirman que siete siglos posterior al hijo de David también se debate si es de autoría individual o colectiva. El Eclesiastes ha sido fechado en el siglo III a.C. y posiblemente fue escrito en Jerusalén. La autoría atribuida a Salomón es una ficción literaria. Lamentaciones ha sido asignado tradicionalmente a Jeremías, pero las evidencias lingüísticas y teológicas lo trasladan al siglo II a.C., unos 400 años después de la muerte del profeta. Esther es un relato o una novela corta, fechado entre finales del siglo IV y comienzos del III a.C., una obra de literatura sapiensal de fuente desconocida, aunque vinculada con la diáspora oriental judía. El libro de Esdras y el libro de Nehemias fueron en principio una sola obra. En 2003, Lester Grave fechó la combinación de los dos textos durante la dinastía tolemaica. Crónicas es un libro de autor anónimo atribuido a los círculos levíticos de Jerusalén y compuesto probablemente hacia el final del siglo IV a.C. Otros textos bíblicos en diferentes versiones del Antiguo Testamento Aparte de los antiguos textos de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano contiene otras escrituras que incluyen las adiciones a Daniel, dos libros de Esdras, el libro de Baruc, cuatro libros de los Macabeos, la carta de Jeremías, la oración de la primera parte de la Biblia cristiana, incluye también el libro de la sabiduría de Shirach, el libro de la sabiduría de Salomón, las adiciones al libro de Esther, el libro de Tobías, el libro de Judit y salmos adicionales. La versión griega del libro de Daniel contiene escrituras que no aparecen en los textos en hebreo arameo, y todas son anónimas. Hazarías fue uno de los compañeros de Daniel, y la oración que lleva su nombre posiblemente fue compuesta cuando el emperador helenístico Seleúsida Antíoco IV Epífanes estaba oprimiendo a los judíos en los años 160 a.C. La canción de los tres santos niños, que alude a tres jóvenes arrojados a un horno por Nabucodonosor II, según Daniel, es posible que sea obra de círculos sacerdotales de Jerusalén. La narración de Susana en las adiciones antiguotestamentarias de Daniel se cree que fue compuesta entre los años 170 y 130 a.C., en medio del proceso de helenización de los judíos. El relato de Bel y el dragón no contiene elementos que ayuden a fecharlo. El libro que aparece en el Antiguo Testamento como Uno Esdras tomó contenidos del libro de las crónicas y del libro de Esdras, ignorando a Nehemias, y posiblemente fue preparado entre los años 200 y 100 a.C. Por su parte, Dos Esdras no tiene conexión con los demás libros de Esdras, aparte del personaje central, y se cree que fue escrito poco después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de la Era Común. El Antiguo Testamento contiene también cuatro libros sobre los Macabeos, el movimiento judío de liberación liderado por Judas Macabeo, en el siglo II a.C. Uno Macabeos es de autor anónimo, y fue escrito por un judío educado y riguroso como historiador, probablemente en torno al año 100 a.C. Dos Macabeos es una adaptación y síntesis de un texto escrito por alguien de nombre Jasón de Sirene, de quien no se sabe más nada, e incluye pasajes del editor anónimo que hizo la Condensación, identificado como el Epitomista. Se cree que de Sirene escribió su obra a finales del siglo II a.C. y que el Epitomista hizo su contribución y edición a más tardar en el año 63 a.C. Tres Macabeos trata sobre la comunidad judía de Egipto Medio, siglo antes de la revuelta macabea, lo que sugiere que el autor era un judío egipcio, quizá nativo de Alejandría. Se considera probable que haya sido escrito durante el primer cuarto del siglo I a.C. Cuatro Macabeos parece ser obra de un judío residente en Siria, o Asia Menor, a mediados del siglo I a.C. La carta de Jeremías es de otra persona que usurpó el nombre del profeta, para darle autoridad a su escrito. También se ha descartado que sea de Baruc, el amigo de Jeremías. Las evidencias apuntan a que el autor fue un judío de Israel, dirigiéndose a sus compatriotas de la diáspora alrededor del año 317 a.C. Aunque la oración de Manasés es presentada como una expresión de arrepentimiento del sanguinario y pagano rey de Manasés de Judá, quien reinó entre los años 687 y 642 a.C., la plegaria fue compuesta mucho después, quizás entre los siglos II y I a.C. El libro de la sabiduría de Sirach menciona a Jesús Ben Sirach como su autor, posiblemente un escriba que era maestro en Jerusalén. El prólogo de la traducción griega del libro, escrito por un nieto de Sirach, ayudó a datarlo en el primer cuarto del siglo II a.C. El libro de la sabiduría de Salomón es muy posterior al hijo de David que construyó el primer templo de Jerusalén, y posiblemente fue escrito entre los años 100 y 50 a.C. La autoría de Salomón ya era rechazada en la Edad Media, y el texto presenta afinidades con la comunidad judía de Egipto y con los postulados del movimiento de los fariseos. Las adiciones al libro de Esther son de finales del siglo II, o comienzos del I a.C., y se incluyeron en la Biblia cristiana debido a las dudas sobre algunos pasajes contenidos en el texto de la Biblia hebrea. Si bien el libro de Tobías está ambientado en el siglo VIII a.C. y lleva el nombre de un piadoso judío de la diáspora, se acepta que fue compuesto a comienzos del siglo II a.C. El libro de Judit está ambientado en Israel en la época del rey asirio Nabucodonosor, y presenta claros elementos persas, lo que sugiere que fue compuesto en el siglo IV a.C. También muestra paralelismos con el periodo Asmoneo, lo que lo trasladaría al siglo II a.C., aunque generalmente ha sido etiquetado como farisaico, algunos eruditos sugieren un origen saduceo. Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos de los Apóstoles En estricto rigor, los evangelios y los hechos del Nuevo Testamento, cristiano, son libros anónimos, ya que ninguno proporciona el nombre del autor dentro del texto. Quizá habría que excluir de este anonimato al evangelio de Juan, ya que el escritor se presenta a sí mismo como el discípulo que Jesús amó, afirmando formar parte del círculo más estrecho de Cristo. Sin embargo, muchos eruditos postulan que este pasaje probablemente fue una adición posterior. Existe consenso general entre los estudiosos de que los textos de Marcos, Mateo y Lucas, muestran un alto nivel de referencias cruzadas, y han sido llamados evangelios sinópticos, por su afinidad y semejanzas en cuanto al contenido y el orden narrativo. La explicación más habitual es que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, que fue el primero. Los eruditos igualmente convienen en que el evangelio de Juan fue el último en ser compuesto, basándose en un cuerpo de testimonios y tradiciones diferentes. Igualmente, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que Lucas fue también el autor de los hechos. Incluso se afirma que Lucas' Hechos son las dos mitades de una sola obra. Marcos y Mateo Según la tradición y los primeros padres del cristianismo primitivo, el autor del primer evangelio fue Marcos, compañero de Pedro, siendo Papías, de Heriápolis, el primero en atestiguarlo. Sin embargo, el evangelio de Marcos parece depender de distintas fuentes subyacentes, lo que luce contrario a la tradición de que se basó en las prédicas del apóstol Pedro. Fue también Papías, de Heriápolis, el primero en atribuir el evangelio de Mateo al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos captado por Jesús para su ministerio. Sin embargo, la mayoría de los eruditos modernos consideran improbable la versión de que el evangelio de Mateo fue escrito por un testigo ocular de la vida, pasión y muerte de Jesús. Los especialistas interpretan que Papías, quien vivió aproximadamente entre los años 70 y 140, creía que Mateo había acumulado una colección de los dichos de Jesús. Igualmente, la descripción de Papías no calza muy bien con lo que se sabe del evangelio, que muy probablemente fue escrito en griego y no en arameo, como señaló el obispo de Heriápolis. Las evidencias sugieren que el autor del evangelio de Mateo fue un escriba judío de identidad desconocida, residente en una localidad helenizada, que compuso el texto entre los años 70 y 100, basándose en una variedad de tradiciones y fuentes sobre Jesús. Lucas y Hechos Existe un amplio consenso sobre que el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles formaron parte de una obra de dos volúmenes, escrita por un solo autor, para un hombre del que solo se sabe que se llamaba Teófilo. El autor parece haber sido un historiador helenístico, posiblemente aficionado, conocedor de la retórica griega. Según la tradición, el autor de la obra fue Lucas, el estrecho colaborador de Pablo en su largo e intenso apostolado, y el primero en atestiguarlo fue Irineo de León. Reciente doctor de la iglesia declarado por el Papa Francisco, quien vivió aproximadamente entre los años 140 y 202, y fue obispo del cristianismo primitivo en Francia. Sin embargo, la autoría de Lucas ha sido muy debatida, y las opiniones están más o menos divididas, equitativamente en favor y en contra. Muchos eruditos opinan que el binomio Lucas-Hechos fue obra de un cristiano desconocido que muy probablemente no fue testigo ocular de los eventos que registra. Esta hipótesis proviene de que el autor, que en ningún momento se identifica, utiliza expresiones como, nos han transmitido, y afirma haber realizado una investigación cuidadosa. Juan El mismo evangelio de Juan en su capítulo 21 identifica al evangelista como el discípulo amado, y fue también Irineo de León, el iniciador de la tradición de asociar el autor con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos actuales coinciden en que Juan 21 fue un añadido posterior al texto, que en principio terminaba en Juan 20. Se ha debatido también sobre quién añadió el apéndice al evangelio, y cuándo lo hizo. Varios eruditos proponen que el capítulo adicional se incorporó después de la muerte del apóstol, fechada en algún momento entre los años 98 y 117. El evangelio propiamente ha sido datado entre los años 80 y 85. Epístolas paulinas Existe un acuerdo casi universal sobre que la epístola a los romanos, la primera epístola a los corintios, la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses, y la epístola a Filemón fueron obra del apóstol Pablo. Excepto en romanos y gálatas, los superíndices identifican los textos como provenientes de Pablo y al menos otra persona, una práctica que era inusual en la correspondencia de la época, no estando claro qué rol desempeñaban estos otros individuos en las composiciones. Hay otras tres epístolas en las que la intervención de Pablo es defendida por algunos eruditos y cuestionada por otros. Estos son la epístola a los efecios, la epístola a los colosenses, y la segunda epístola a los tesalonicenses. Sobre la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito, existe acuerdo entre los eruditos histórico-críticos en que fueron obra de un mismo autor, pero que este no fue Pablo. La epístola a los hebreos ha sido tradicionalmente atribuida a Pablo, aunque la escritura no señala el nombre del autor, y la historiadora Eusebio de Cesárea ya cuestionaba en el siglo III la autoría de Pablo de la epístola a los hebreos. Los estudios bíblicos modernos concuerdan en que fue obra de un autor desconocido, que imitó deliberadamente el estilo del apóstol Pablo. Algunos apoyan que fue escrita por Priscila y Aquila, un matrimonio misionero cristiano del primer siglo de la era común. Priscila y Aquila vivieron y viajaron con Pablo, y en Romanos 16.3, el apóstol se refiere a ellos como sus colaboradores en Cristo Jesús. Epístolas generales del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento contiene siete escrituras conocidas en su conjunto, como epístolas generales, que incluyen la epístola de Santiago, la primera y la segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, y la epístola de Judas. Tradicionalmente, la autoría de la primera ha sido asignada a Santiago el Justo, posiblemente un medio hermano de Jesús, nacido del primer matrimonio de José. Aunque 2 Pedro señala que su autor es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, la mayoría de los especialistas hoy la desvinculan del discípulo de Jesús. Sobre las tres epístolas generales de Juan, los expertos coinciden en que son de un mismo autor, pero dudan de que haya sido el apóstol. La epístola de Judas es atribuida a Judas, un hermano de Santiago el Justo, y posiblemente también pariente de Jesús. Apocalipsis El Apocalipsis, llamado Revelación de Juan, en griego antiguo, es el último libro del Nuevo Testamento, y por consiguiente de la Biblia cristiana. También es llamado Revelaciones de Jesucristo, y se conoce como Libro de las Revelaciones, o simplemente Revelaciones en algunos círculos protestantes. Considerado por la mayoría de los eruditos bíblicos como el único libro del Nuevo Testamento, de naturaleza exclusivamente profética, es el texto más rico en símbolos de la Biblia cristiana, y el de más difícil y polémica interpretación precisamente por su simbolismo, siendo también uno de los textos bíblicos más analizados y debatidos. Dado que el autor se identifica a sí mismo como Juan, la tradición cristiana asignó al apóstol Juan, la autoría del libro del Apocalipsis, además de la del cuarto evangelio canónico. Esta tradición se remonta originalmente a Justino Mártir, o Justino el Filósofo, un cristiano sirio que vivió durante las primeras siete décadas del siglo II, y fue uno de los primeros apologistas que defendió el cristianismo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos actuales comparten la idea de que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis tuvieron autores diferentes. El nombre Juan sugiere que el autor del Apocalipsis era un cristiano judío, y aunque nunca se presenta como profeta, es posible que perteneciera a un círculo de profetas y que fuera tenido como tal en el cristianismo primitivo. Algunos estudiosos han teorizado que podría tratarse de Juan, el presbítero, una misteriosa figura de la iglesia primitiva, que aparece en fragmentos de Papías, de Hierápolis y de Eusebio de Cesárea, quien lo diferenció de manera inequívoca del apóstol Juan. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre quién escribió la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.